bienvenidos buscadores de la paz y la armonía interior les ha pasado alguna vez que sienten que la cabeza va a explotar con tantos pensamientos o que su energía está también que se revienta que no aguantan más que quieren parar el mundo apagar todo apagar los pensamientos encerrarse para encontrar calma total bien hoy les voy a enseñar esa técnica de meditación que llamo recoger los hilos energéticos cada pensamiento que tenemos atención cada pensamiento que se tiene sobre cosas que se van a hacer en el día que se están haciendo preocupaciones del pasado del futuro cualquier pensamiento es como un hilo de energía que está proyectado en el multiverso tal cual como el computador cuando se abren muchas ventanas termina bloqueándose o funcionando muy lento así es de la misma manera nuestra mente cuando tienen muchos pensamientos abiertos muchas líneas de pensamiento congestión a la mente congestión al cerebro lo va saturando hasta que se genera esa sensación de pesadez de saturación total y deseo de explotar pero afortunadamente tenemos esta herramienta para apagar esos diversos pensamientos para recoger esas líneas de energía porque a través de esa línea de energía es como si fuera una ventana por la que se escapa la energía tener tantos pensamientos al mismo tiempo hace que se pierda energía que se desgaste la energía es lo que genera el desequilibrio interior entonces hoy les voy a enseñar esta técnica para volver a alinear la mente alinear los campos de energía calmar los pensamientos apagar la mente de alguna manera enfocándola atrayéndola atrayéndola aquí y ahora cuando esto sucede se aumenta la energía interior la mente superior sabe hacer su trabajo de alinear de nuevo de armonizar la energía que se trae hay que recoger hay que parar el desgaste de energía en este caso especialmente mental y al meditar recogiendo la energía aquí y aquí y aquí y ahora en el eterno presente la energía se ordena se armoniza aumenta su poder aumentando la claridad mental lo cual nos va a ayudar a tomar mejores decisiones pero sobre todo a sentir más paz más armonía y sentir más vitalidad más fuerza bien acompáñame a meditar ahora y comienza a respirar lenta y profundamente cierre los ojos recuerda usar audífonos para aprovechar esta neuro música respirando respirando lenta y profundamente observa 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 la respiración inhalando luz llenando todas las células todos los átomos todas las partes de tu ser de más luz exhalando luz exhalando luz y sigue respirando de manera rítmica y consciente al hacerlo de esta manera ya estás dando el primer paso para concentrar enfocar la mente aquí y ahora para cerrar esas puertas esas ventanas por donde se fuga la energía mental la energía interior vamos observa atentamente el proceso de respiración consciente inclusive al inhalar sintiendo como se dilatan los pulmones tu tórax tu estoma y al exhalar se contrae inhalando luz exhalando luz escucha atentamente el fluir de la música del oído izquierdo al derecho fluyendo el cual te relaja profundamente al mismo tiempo al mismo tiempo respirando disfrutando observa 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 partículas de luz entrando por tus fosas los nasales llenando todo tu cuerpo aumentando la luz interior relajándote relajándote profundamente relajándote profundamente relajándote ahora ahora juntos vamos a elevar la conciencia vamos a ascender a niveles superiores de conciencia para conectar para conectar mejor con los mundos superiores de luz conectar con nuestros mundos internos y de esta manera ser más poderosa y efectiva esta meditación visualiza enfrente en la lijanía puede ser un edificio un edificio el cual lleva tu nombre y vas a caminar hacia él observando su forma su tamaño su color su estructura tiene su nombre tu nombre en la fachada observa de qué material está elaborado y ahora penetra este edificio busca el lobby donde están los ascensores y vas a tomar el ascensor de la derecha que te llevará a la terraza donde podrás conectar con el universo con el espacio infinito presiona el botón del ascensor y comienza a ascender ascendiendo 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 a gran velocidad hacia el infinito eso es vas a llegar allá al punto máximo donde se abren las puertas del ascensor y vas a tener acceso hacia los cielos estrellados y ver en medio de ese color azul intenso oscuro nocturno las estrellas brillando con pura intensidad con hermosísimo con hermosísimo resplandor ahora con la siguiente respiración da un salto y vas a fluir a flotar en la inmensidad del universo por unos instantes disfruta esta experiencia deleitándote con los destellos de luz del firmamento de luz de luz de luz de luz de luz y